Muy buenas tardes. En la clase de hoy vamos a estudiar operaciones combinadas y vamos a tratar lo que se llama la jerarquía de las operaciones. Hoy es lunes 23 de noviembre del 2020. ¿A qué llamamos operaciones combinadas? Bueno, tal y como lo dice la palabra, a combinación de operaciones. Es combinación. Tenemos operaciones de suma y resta, pero están combinadas con multiplicación o en algunos casos también con división. También puede ser con potencias, con raíces. Sin embargo, potencias y raíces no es algo que vamos a estudiar por ahora. Eso lo dejaremos para enero probablemente. Entonces, lo que sucede con este tipo de operaciones es que no es que yo resuelvo en el orden que yo quiera. No, hay un orden determinado. Hay un orden determinado en que se debe resolver. ¿Qué pasa cuando tenemos signos de agrupación? ¿Qué pasa cuando no los tenemos? ¿Qué se debe hacer? Aquí tenemos tres tipos de signos de agrupación, que son los paréntesis, los corchetes y las llaves. Entonces, comencemos con lo que se llama la jerarquía de operaciones. Jerarquía, la palabra jerarquía, lo que significa es orden. Entonces, lo que vamos a estudiar es cuál es el orden que vamos a seguir para resolver este tipo de operaciones. Bueno, lo primero que vamos a hacer es efectuar las operaciones que estén, aquí dice paréntesis, pero en realidad es las que estén dentro de signos de agrupación. ¿Cuáles son los signos de agrupación? Los paréntesis, voy de adentro hacia afuera, los paréntesis, los corchetes y las llaves. ¿Ok? Aquí lo podemos ver en este ejemplo. Tenemos los paréntesis, los corchetes y las llaves. Fíjense que ya se acostumbra a colocar paréntesis adentro, corchetes y llaves. Y en ese orden, justamente, es que se resuelven primero lo más interno, paréntesis, corchetes y llaves. Luego, por orden de jerarquía, vendrían las multiplicaciones y divisiones. Entonces, eso es lo que debemos hacer, operaciones de multiplicación y división. Y por último, las sumas y restas. Ahora, ¿qué sucede cuando estamos sobre un mismo nivel de jerarquía y que además no tenemos signos de agrupación? Como decir este ejemplo del medio. Estamos, tenemos multiplicaciones y divisiones, entonces estamos en un mismo nivel de jerarquía. ¿Qué es lo que yo voy a efectuar? ¿Voy a efectuar lo que yo quiero? No, no es así. Entonces, aquí es donde viene la cuarta regla que dice que si las operaciones tienen la misma jerarquía, se empieza por la izquierda, así como vayan apareciendo. En este caso, realizaríamos 5 por 9, que es 45. Luego, 45 entre 3, ¿verdad? 45 entre 3, que es 15. Y 15 por 2, que es 30. ¿Ok? En el orden que van apareciendo, vamos resolviendo. Si no tenemos, si tenemos signos de agrupación, los mismos signos de alguna manera nos van diciendo que vamos a ir resolviendo. Pero en este caso no tenemos signos de agrupación y tenemos todo de la misma jerarquía. Entonces, se aplica la cuarta regla, que es que vamos de izquierda a derecha. ¿Ok? Entonces, como les he indicado en clases anteriores, la mejor manera para aprender estas cosas es haciendo ejercicio. ¿Ok? Vamos aplicando las reglitas, hacemos ejercicio y así vamos aprendiendo. Ok. Entonces, fíjense, tenemos estas operaciones. Podemos observar que tenemos sumas y restas, tenemos un signo de agrupación, ¿ok? En el paréntesis. Aquí tenemos porchete y paréntesis. Aquí tenemos una multiplicación. Porque tal y como yo se los había indicado en la vez anterior, en las clases anteriores, la multiplicación la denotamos por el signo de por, o sea, la cruz, o sea, la X. Lo podemos también colocar un punto. Pero también el hecho de que tengamos un paréntesis, como aquí en el caso 8, por lo que está en el paréntesis. 7, por lo que está en el paréntesis. ¿Ok? Eso lo habíamos estudiado. Ok. Voy a ir resolviendo paso a paso para que ustedes puedan darse cuenta de cómo vamos aplicando las reglas. Entonces, una vez aquí, ¿qué es lo que vamos a resolver? Los paréntesis. ¿Ok? Comencemos por los paréntesis. Vamos a ir por los mismos paréntesis, pero por par. Entonces, tenemos menos 3, menos 2. Tienen el mismo signo. Se suman y se le coloca su mismo signo. Entonces, 3 y 2 son 5 y el signo es menos. ¿Ok? Lo demás, lo que no estoy trabajando, lo que no estoy operando, lo copio igualito. Conservo los signos, conservo los paréntesis. ¿Ok? Si no estoy haciendo ninguna operación con ellos. En este otro paréntesis voy a realizar este primerito que dice menos 8 más 9. Tienen signo diferente, se resta y se coloca el signo del mayor, que es el positivo. Entonces, me queda 9 menos 8, 1 y queda positivo. Y aquí ya puedo ir operando con esta operación. Operando con esta operación. Sí, realizando esta operación. Entonces, es 5 positivo por menos 4. Entonces, me queda más por menos, menos y 5 por 4, 20. En el siguiente paso, vamos a seguir trabajando con los paréntesis, porque la idea es resolver todo lo que está en el paréntesis para poder eliminarlo. Entonces, ahora me queda menos 5 más 6. Tienen signos diferentes. Se restan y se coloca el signo del mayor. Es 1. Se resta, se coloca el signo del mayor. O sea, 1 menos 3 es menos 2. Y este numerito lo vamos a dejar igual por ahora. Próximo paso. Ya podemos realizar estas multiplicaciones. Entonces, me queda 8 por 1, 8. Más por menos, menos y 7 por 2, 14. Menos por menos es más y me queda 20. En esta operación, en este paso, voy a resolver esta primera parte que dice 14 menos 8. 14 menos 8, los resto y coloco el signo del mayor, que es el negativo. Y me queda que 14 menos 8 es 6. Entonces, es menos 6 más 20. Y finalmente, podemos hacer la operación. Son signos diferentes. Se resta y se coloca el signo del mayor, que en este caso es positivo. Y entonces, me queda 20 menos 6 igual 14. Entonces, ya hemos resuelto paso a paso la operación. No es complicado para nada, pero sí debemos ser muy ordenados. Pero, bueno, como yo les he dicho, matemática requiere mucho orden, ¿ok? Para no perdernos, para poder mantener, cumplir con todas las reglas. Vamos a ver otro ejemplo, también muy sencillo. Tenemos un paréntesis y dentro del paréntesis tenemos operaciones. O sea, tenemos este 8 que es positivo, tenemos negativos y tenemos una multiplicación. Entonces, vamos a resolver primero lo que está en el paréntesis. Y dentro de lo que está en el paréntesis, le vamos a dar prioridad a la multiplicación. Porque recuerden que la multiplicación, la tenemos aquí abajo, ¿verdad? Es de mayor jerarquía que las sumas y restas. Entonces, en el próximo paso, resolvemos la operación de 4 por 5. ¿Ok? Entonces, tenemos que 4 por 5 es 20. El resto queda igual. ¿Ok? Ahora, en el siguiente paso, vamos a resolver todo lo que tengo en el paréntesis. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a hacerlo como lo veníamos haciendo en las clases anteriores, que agrupábamos todo lo positivo y todo lo negativo. En este caso, el único positivo es el 8. Y los negativos los sumamos, 20 más 3 es 23. Y conservo su signo, que es el negativo. En el siguiente paso, sigo trabajando dentro del paréntesis, resuelvo esta operación. Signos diferentes, se restan y se coloca el signo del mayor, me da menos 15. O sea, 23 menos 8 es menos 15. Y ahora, lo que me queda por realizar es esta operación. Aquí tengo una multiplicación, tengo dos signos negativos. Entonces, menos por menos es más. ¿Ok? Coloco el signo. Recuerden que siempre vamos a multiplicar primero los signos y después hacemos los números. Eso lo hacemos como una disciplina, para que no se nos olvide la colocación del signo. ¿Ok? Y entonces, luego multiplico 3 por 5. Perdón, 3 por 15, que es 45. ¿Ok? Pero como ya lo habíamos indicado anteriormente, cuando el número es positivo, no es necesario colocarle el signo más. Así que puedo decir más 45 o puedo decir 45. Ok. Muy bien. Vamos a ver otros ejemplos. Son todos ejemplos muy sencillos, pero en los cuales se aplica perfectamente las reglas de jerarquía. Fíjense en esta operación. En esta operación tenemos suma, resta, multiplicación y división. Y no tenemos signos de agrupación. Los signos de agrupación nos ayudan muchas veces, justamente son signos de agrupación. Agrupan y entonces evitan muchas veces que cometamos esos errores de multiplicar o de dividir por lo que no es. ¿Ok? Por ejemplo, por ejemplo, cuando vemos esta operación, debemos ser cuidadosos que no podemos realizar 4 menos 12 o 2 menos 13. No. La jerarquía dice que primero se realizan las multiplicaciones y divisiones. Así que primero voy a realizar esta, ¿verdad? Esta es una división y esta multiplicación. Entonces, en el siguiente paso, vamos justamente a realizar esas dos operaciones. Entonces, me queda que 28 entre 4 es 7. ¿Ok? Coloco un 7. Coloco el signo menos, porque no estoy todavía operando sobre él. Y luego coloco 12 por 2, que es 24. El resto de los números quedan iguales. Ahora fíjense que lo que nos quedó fueron puras unas y restas. Entonces, lo que vamos a hacer en el siguiente paso es agrupar todos los positivos y agrupar todos los negativos. Eso lo hacemos por facilidad. ¿Ok? Cuando ya ustedes tengan más práctica en este tipo de operaciones, no va a ser necesario agrupar. Ustedes pueden ir haciendo el cálculo mental de las operaciones. 7 menos 24 estando, menos 13. ¿Ok? Pero mientras que agarramos el ritmo a este trabajo, vamos a agrupar positivos y negativos. Entonces, si yo agrupo los positivos, me queda 7 más 8. 7 más 8. Y los negativos son menos 24, menos 13. 7 más 8 me da 15. ¿Ok? Y menos 24, menos 13 es menos 37. Así que me queda 15 menos 37. ¿Qué hacemos? Restamos y colocamos el signo del mayor, que en este caso es el negativo de 37. ¿Verdad? Y ahora realizo la operación. 37 menos 15 es igual a 22. Y me quedo negativo. Menos 22. ¿Ok? Veamos otro ejemplo. Muchachos, les voy a repetir siempre lo mismo. La mejor manera de aprender matemática es ejercitándonos. ¿Ok? Agarrando lápiz y papel y haciendo el ejercicio. Cuando nosotros miramos a los demás resolver, creemos que estamos entendiendo. Y sí, de hecho, de alguna manera estamos entendiendo, pero no es necesario que nosotros mismos resolvamos los ejercicios. Entonces, si ustedes van a ver este video, yo los invito que en lugar de copiar lo que yo estoy haciendo, ustedes copian el ejercicio, lo resuelven ustedes solitos y después sí comparan con mi explicación. ¿Ok? Entonces, bueno, veamos otro ejercicio, muy sencillo. Tenemos una división que está separada por un signo de agrupación y luego tenemos una suma y una resta. Entonces, bueno, queda claro que comenzamos por los signos de agrupación, en este caso solamente un paréntesis, y decimos 44 entre 4 es igual a 11 y el resto lo copiamos igual. Aquí ya nos quedaron sumas y restas, entonces realizamos la primera suma, 11 más 18, que nos da 29, y queda 29 menos 22. Son signos diferentes, restamos y colocamos el signo del mayor, que es el positivo, y nos queda 7. Ok, ahora vamos a resolver un ejercicio tal y como ustedes me lo pidieron, que querían ver ejercicios que involucraran muchos signos de agrupación. Entonces, bueno, vamos a hacer un ejercicio que es bien completo, con signos de agrupación y con suma, resta, multiplicación y división. Lo vamos a hacer paso a paso. El ejercicio es sencillo porque los números que involucra son muy sencillos. Ahora es un poquito largo, pero si mantenemos el orden, el orden no solamente de la jerarquía, sino si somos ordenados al copiar, vamos a tener un final feliz. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a observar primero que nada, vamos a observar. ¿Qué tenemos? Bueno, tenemos las cuatro operaciones, suma, resta, multiplicación y división. Tenemos signos de agrupación, los tenemos los tres. Tenemos paréntesis, corchetes y llaves. Paréntesis, aquí y aquí tenemos, ¿verdad? Paréntesis, corchetes y llaves. Algo que no recuerdo si se los dije anteriormente es que cuando abrimos un signo de agrupación debemos cerrarlo. Si yo abrí un paréntesis, en alguna parte debe estar el cierre de él, aquí está. Cuando yo abrí este corchete, en alguna parte debe cerrar, aquí cierra. Y lo mismo con las llaves. Fíjense que cuando trabajamos en programas, por ejemplo, como Excel, hay muchos programas, pero un programa que ustedes creo, pienso yo, que manejan, que es Excel, es importantísimo los signos de agrupación. En Excel usamos solamente paréntesis. Bueno, acostumbramos a usar paréntesis. Si yo abro un paréntesis y se me olvida cerrarlo, Excel enseguida me da una indicación de error y me dice que hay un paréntesis que no quedó cerrado y no resuelve la operación hasta que yo no cierro el paréntesis porque él no sabe hasta dónde lo va a hacer. Porque el paréntesis es el que le establece el orden. Entonces, el paréntesis o el signo de agrupación, entonces yo debo indicarle dónde es el cierre para que él realmente proceda a hacerlo. Entonces, fíjense que cuando estamos haciendo esto, estamos aprendiendo una cosa relativamente sencilla, pero también nos estamos preparando, estamos estudiando lo que es la lógica de la matemática, la lógica de las operaciones, para poder resolver este tipo de cosas, inclusive en programas, cuando vamos a programar. Ustedes en cualquier momento van a comenzar a programar, entonces cuando programamos debemos ser muy cuidadosos en el uso de paréntesis porque la operación que está dentro va a depender de ese uso del signo de agrupación, del uso adecuado del signo de agrupación. Ok, entonces vamos a resolver aquí. Vamos a comenzar por paréntesis y por las operaciones internas, dentro del paréntesis la multiplicación, podemos ir resolviendo también esta división y esta multiplicación que está en el paréntesis. Se las voy a ir indicando, la operación que vamos a hacer se las indico con azul y una vez resuelta está en rojo, ok. Entonces 20 entre 5 es 4, todo lo demás lo dejo igualito, atención de copiar los signos y todo tal cual como están. El 2 por 3 que es 6 y el 6 por 2 que es 12. En el siguiente paso, entonces vamos a seguir resolviendo lo que queda dentro de los paréntesis. Recuerden que en los signos de agrupación comenzamos desde lo más interno hacia afuera. Entonces fíjense, aquí vamos a resolver el 5 más 6 que es 11 y 8 por 9, 72. En el siguiente paso, vamos a tratar ya de ir eliminando los paréntesis y por lo tanto vamos a resolver lo que él agrupa. Entonces queda 4 por 11 que es 44 y 50 por 12 que es 600. El resto queda exactamente igual. En la siguiente operación ya voy a resolver lo que queda dentro del corchete. Ya los paréntesis lo habíamos eliminado, ahora vamos camino a eliminar el corchete. Entonces primero resolvemos, ¿verdad? Para poder eliminar. Entonces me queda 4 menos 2 es 2 y 2 más 44 es 46 y el resto de las operaciones quedan igual. Muchachos, por favor recuerden siempre copiar el resto, no pueden copiar solamente lo que están resolviendo. Vamos copiando, 7 menos, abro la llave, 5 más 10 y en ese momento resuelvo. Pero voy copiando y voy resolviendo, ¿ok? Entonces en el siguiente paso ya puedo realizar esta multiplicación y elimino el corchete. 10 por 46 es 460. Ahora en el siguiente paso voy a resolver todo, fíjense que ya eliminamos aquí atrás el paréntesis, aquí eliminamos el corchete y ahora vamos a eliminar la llave. ¿Cómo la eliminamos? Resolviendo todo lo que ella contiene. Entonces me queda 465 menos 72 es 393. Ya eliminamos todos los signos de agrupación, fíjense que ya eliminamos también las operaciones de multiplicación y de división. Y aquí lo único que nos queda es unas operaciones de suma y resto. Cuando realizamos estas operaciones, el resultado es 214. ¿Cómo hicimos las operaciones? Pueden sumar los signos positivos, 607 menos 393, o pueden restar 393 menos 7 y les va a quedar negativo y luego restarlo con 600. Bueno, el resultado es 214. Muchachos, hemos realizado con esto ejercicios, diferentes ejercicios, o sea que aplicamos en diferente manera la jerarquía de las operaciones, pero los invito a practicar mucho. Yo les dejé en el muro de academia, les dejé un video que es un juego donde ustedes van a ir resolviendo operaciones rápidamente, sin tener que escribir, sino mentalmente, para ir practicando esto de que ya nuestro cerebro está asimilando lo que es la jerarquía de las operaciones. Van a ver que dentro de nada esto les va a parecer muy fácil. Hoy de repente les parece un poco largo, un poco complicado, pero en realidad no lo es. Es cuestión de practicar. En la medida en que ustedes vayan practicando, les pueden surgir dudas y esas las iremos aclarando en la clase. ¿Ok? No dejen de preguntar porque hay que aclarar las dudas a tiempo. Esa es la mejor manera de avanzar y comprender siempre lo que viene. Siempre el contenido que viene es un poquito más complicado que el anterior, entonces debemos tenerlo muy claro para poder seguir avanzando. Eso es todo por hoy y le doy las gracias por su atención. Nos despedimos aquí en el patio de entrada del colegio. Muchísimas gracias por su atención. ¡Gracias! ¡Gracias!